Ya segmento final del programa por el día de hoy, de hecho teníamos al profesor Gamarra quien es experto en la parte política de la FIU justamente para hablar lo que se generó el día de hoy que era la confirmación a través de los colegios electorales del presidente electo, en este caso el señor Donald Trump fueron muchas las expectativas que se generaron un día como esto, de hecho hay personas que ni siquiera recuerdan este día porque por lo general es una simple confirmación del proceso de elección que se haya realizado en días anteriores, esta pues era la última oportunidad que tenían quizás para contestar legalmente la elección de Donald Trump cuando los colegios electorales votaron a favor del candidato republicano siguiendo las indicaciones del electorado, no importa en este caso que la señora Hillary Clinton haya ganado 2.5 millones de votos más en lo que es la parte popular porque Trump logró imponerse en una aplastante mayoría de estados con el número de votos electorales Así es, los 12 electores entregaron 8 votos a la ex secretaria de Estado y los sobrantes 4 fueron hacia otros nombres, uno de ellos que no se postuló a la presidencia por ejemplo, según el diario Los Ángeles Times, uno de los electores pensaba votar por el ex candidato y gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, pero a último momento se decidió por el ex secretario de Estado Colin Powell, otro elector no votó por nadie en particular, sino que escribió en el boletín de voto un águila llamada Fe Aquí vemos los resultados de los comicios, pues que fue ampliamente favorable para Trump obtuvo 306 votos electorales, un margen más que confortable de los 270 votos que necesitaba para asegurar la Casa Blanca pues allí vemos que en algunos estados, por ejemplo en California, específicamente en Sacramento miles de manifestantes se concentraron frente al Capitolio local protestando por el sistema del colegio electoral, pues quienes lo consideraban manipulado y corrompido ellos señalaban que era un secreto de votación, que nadie sabe de dónde vienen los votos ni cómo son los candidatos, ellos hablaban de específicamente hacer un movimiento denominado la Primavera Demócrata en este caso sin embargo, ya este es el sistema electoral que tienen los Estados Unidos hay que respetarlo, a pesar de esta gran diferencia de votos que fue 2.5 millones un sistema cuestionado sí, de 2.5 millones en función de lo que es la votación popular pero es el sistema electoral que tiene la nación más poderosa de los Estados Unidos con esto, ya quitando lo que tiene que ver específicamente la duda o el velo que existía del día como hoy, el 19 hoy es 19 19 de diciembre, que era el día final que hay gente que ni siquiera sabe que eso existía el tema de la confirmación de los votos ya hay que esperar al 20 de enero que el señor Donald Trump tome las riendas de los Estados Unidos de Norteamérica se nos fue el programa por el día de hoy, la invitación para mañana hasta mañana si os quiere, amigas y amigos recuerden, todos son importantes este programa fue presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre recibe tus compras a tiempo 305-487-8770 Yatsu López se viste en De Moda Miami vestuario y accesorios para la mujer de hoy El manicure y pedicure de Yatsu López es cortesía de menta y canela visítalos en sus dos direcciones en Doral Dígalo aquí